Bienvenidos a Pesca Deportiva TV por aquí por Guapa 2 Deportes, mi nombre es Fernando Barrio y comienza la primera temporada de este gran programa Pesca Deportiva TV, les vamos a traer muchas emociones, orientación, educación y todo lo relacionado a la pesca en Puerto Rico, así que no te despegues porque luego de la pausa continuamos con más de Pesca Deportiva TV. Cano Precision Tool, hacemos todo tipo de trabajo, doblamos, soldamos, cortamos y trabajamos todo tipo de material como metal, piedra, acrílico, aluminio, topes para counter y mucho más, trabajamos con lo último en la tecnología, la máquina Waterjet, hacemos todo tipo de trofeo y mucho más, ubicados en la carretera 31 interior, Juntos, Puerto Rico, llámanos al 787-734-7004-630-0453, Cano Precision Tool, servicio, rapidez, calidad y precisión. En Pesolution Overtent, trabajamos porching en sistema de enfriamientos, al agua del mar, en el motor principal diésel, aire acondicionado marino, planta eléctrica marina y mucho más, utilizamos el producto Track Barnacle Buster y es seguro, no tóxico, biodegradable y bemovedor de sal mineral, brindando más potencia para tu motor marino, servicio a toda la isla y a la industria, llámanos al 787-447-6628, en Pesolution Overtent. Río Llanos Welding, tuberías costumizadas para embarcaciones marinas, llámanos al 787-509-4302. Peter Boating Stand, transporte de botes y dones de seguridad, llámanos al 787-218-3006. Botesyveleros.com, venta de botes nuevos como Rigal y Strike Jam, 649-8939, 649-8939, Botesyveleros.com. Botesyveleros.com, venta de botes y dones de seguridad, llámanos al 787-218-3006. Botesyveleros.com, venta de botes y dones de seguridad, llámanos al 787-218. Botesyveleros.com, venta de botes y dones de seguridad, llámanos al 787-218. Botesyveleros.com, venta de botes y dones de seguridad, llámanos al 787-218. Urbanidad de botes y dones de seguridad, llámanos al 887-218. Botesyveleros.com, venta de botes y dones de seguridad, llámanos al 787-218. Dependiendo si la mano sea continuada, continuaremos más de una hora. ¡Suscríbete! 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 ¡Por el alma de Ole vamos todos a orar! ¡Que si nos saca el que nos lleve a descansar! Déjame beber ese amarillo. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¿Quién está muerto? ¿Quién? ¿Quién? ¡Cuál está muerto! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Por el alma de Cu. ¡Está muerto! ¡O echt! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Está muerto! ¡Adiós! ¡Exupere el Capitol! ¡Va la calle! ¡Exupere el Capitolista! Luego de la pausa continuamos con más de Pesca Deportiva TV Cano Precision Tool Hacemos todo tipo de trabajo Doblamos, soldamos, cortamos y trabajamos todo tipo de material Como metal, piedra, acrílico, aluminio, topes para counter y mucho más Trabajamos con lo último en la tecnología La máquina Waterjet Hacemos todo tipo de trofeo y mucho más Ubicados en la carretera 31 Interior, Junkos, Puerto Rico Llámanos al 787-734-7004-630-0453 Cano Precision Tool Servicio, rapidez, calidad y precisión En Pesolution Overtend Trabajamos coaching en sistema de enfriamientos al agua del mar En el motor principal diésel, aire acondicionado marino, planta eléctrica marina y mucho más Utilizamos el producto Track Barnacle Buster Y es seguro, no tóxico, biodegradable y demovedor de sal mineral Brindando más potencia para tu motor marino Servicio a toda la isla y a la industria Llámanos al 787-447-6628 En Pesolution Overtend Botesyveleros.com Venta de botes nuevos como Rical y Strike Yard 649-8939 649-8939 Botesyveleros.com Venta de botes nuevos como Rical y Strike Yard Venta de botes nuevos como Rical y Strike Yard Ata de botes nuevos como Rical y Strike Yard Venta de botes nuevos como Rical y Strike Yard Venta de botes nuevos queise Venta de botes nuevos como Rical ¡No, no se muestre! ¡No, no se muestre! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Está bien condenado! ¡Eso! ¡Está ganando están afetos de la fecha! ¡Guau! y seguimos aquí mi gente en pesca deportiva tv por guapa dos deportes estamos aquí con un gran equipo que está participando en el torneo número 21 invitacional del peto aquí en el club náutico de guayama me encuentro con un gran equipo muchachos cuéntenme cómo cómo te llaman antoni ruiz su nombre feliz reginaldo morales su nombre rafael brito josé apagando y ellos vinieron mi gente con esta tremenda pesca un puesto de 55 el primer día de pesca mayor peso así que cuéntame un poquito cómo fue esa gran pesca para nosotros primeramente saludos a todos los amantes del deporte de la pesca para nosotros fue un día espectacular gracias al señor las condiciones estuvieron excelentes como ustedes pueden ver ya tuvimos el primer día con una pesca para nosotros muy excelente y agradecido de todo muy buen muy buen día de pesca y además de el gran peito de 55 cuéntame quién fue que pescó lo mismo mira para allá y cómo fue esa experiencia a dónde va sobre eso primera de verdad la adrenalina bien alta una experiencia muy bonita echamos carnadas de las primeras lanchas en abordar fuimos nosotros con la gran suerte que abordamos ese peto de 50 54 libras y nada mañana esperamos que las condiciones sean igual o mejor perfecto y cómo empezaron el día cómo se prepararon estuvieron alguna estrategia el clima cómo estaba quien me quiere contar sobre eso hablamos anoche que íbamos a hacer en el día que íbamos a para dónde íbamos a ir a pescar y hoy va a ser nuestro sistema y desde las cuatro y media de la mañana preparándonos salimos a las seis y media a las siete y diez estamos ya con ese pegado allá abajo que bueno que bueno y cuéntame cuál fue la experiencia en compartir con este gran equipo y tener una excelente pesca bueno muy agradable esto gracias a los muchachos verdad que a ellos dos que siempre son los que los que nos llevan a los sitios estratégicos y al capitán que es el que sigue la ruta con su gps y gracias a ellos pues logramos obtener una un buen día tremendo capitán y así que terminamos aquí con el caballero cómo fue ese día un equipo de mucho éxito es así un buen equipo este y mucha concentración en lo que estábamos haciendo con calma sin ahorrarse mucho y buena pesca de show gracias a mi gente por sintonizar el programa de pesca deportiva este fue el primer día en el torneo número 21 invitación al respecto aquí en el club náutico de guayama y ya saben ellos son el equipo ganador una bulla a mi gente una bulla viene 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 una bulla aquí pesca deportiva tv cano precision tool hacemos todo tipo de trabajo doblamos soldamos cortamos y trabajamos todo tipo de material como metal piedra acrílico aluminio topes para counter y mucho más trabajamos con lo último en la tecnología la máquina water jet hacemos todo tipo de trofeo y mucho más ubicados en la carretera 31 interior juntos puerto rico llámanos al 7 8 7 7 3 4 70 0 4 6 30 0 4 5 3 cano precision tool servicio rapidez calidad y precisión y precisión en p solucion o vertén trabajamos coaching el sistema de enfriamiento al agua del mar en el motor principal diésel aire acondicionado marino planta eléctrica marina y mucho más utilizamos el producto track barnacle buster y es seguro no tóxico biodegradable y demovedor de sal mineral brindando más potencia para tu motor marino servicio a toda la isla y a la industria llámanos al 7 8 7 4 4 7 6 6 28 en p solucion o vertén río llanos welding tuberías costumizadas para embarcaciones marinas llámanos al 7 8 7 5 0 9 4 3 0 2 winter boat stand transporte de botes y torres de seguridad llámanos al 7 8 7 2 18 3 0 6 botes y veleros punto com venta de botes nuevos como rigal y strike ya 6 4 9 8 9 39 6 4 9 8 9 39 botes y veleros punto com bienvenidos a pesca deportiva tv me encuentro aquí con el comodoro del náutico de guayama el comodoro felix ortix así que nos va a contar de la edición número 21 del torneo invitacional del peto aquí en el náutico de guayama bienvenido felix a pesca deportiva bienvenido a ustedes en verdad que tenerlos aquí a nosotros pues nos enorgullece que estemos y invitarnos ustedes al programa también esperamos que el público de puerto rico nos esté observando y para que vean lo que es la pesca de peto un evento muy especial es una pesca que es de las más difíciles que existe en el deporte se ha desarrollado un evento dirigido a toda la familia especialmente a niños jóvenes y adolescentes que queremos que se involucren en este tipo de evento hemos gracias a dios la aceptación ha sido extraordinaria y en cuanto a la pesca per se la participación de las embarcaciones ha sido sumamente excelente tenemos 55 embarcaciones de toda la isla que han venido por aquí a nosotros el presidente del comité de pesca le dirá que cantidad tenemos hasta ahora en total de peces incluyendo hoy y al día de ayer gracias felix y nos encontramos con el director del torneo edwin calderón saludos y bienvenidos a pesca deportiva tv cuéntanos el éxito que ha tenido este gran torneo número 21 invitacional del peto aquí en el náutico de guayama el éxito más grande que hemos tenido es que hemos podido juntar a toda la familia desde el área sur y después de todo puerto rico que se den con nosotros aquí el segundo éxito fue tener 55 embarcaciones registrándose para pescar y el tercer éxito ha sido que hemos tenido sobre una tonelada de libras que hemos cogido en dos días de pesca en 55 y eso nos orgullese bastante para hacer el torneo número 21 que es algo muy especial también para nosotros con mucho éxito el primer día de pesca se cogieron 43 piezas la mayor empezaje el 55 libras tengo entendido 55 libras perfecto así que gracias por estar aquí en pesca deportiva tv y nada vamos a conocer a otros de vela que son parte de los organizadores de este gran evento su nombre por favor no sé cuéntame cómo es la experiencia y cómo aporta vela a este gran equipo junto a comodoro el director y a nuestro amigo caballero aquí presente yo soy el vicepresidente del torneo hemos hecho un grupo excelente para que esta actividad sea un éxito perfecto y saliste a pescar salí ayer pero hoy me quedé en el asunto del torneo aportando todo un granito de arena se llega a mi gente a una actividad de mucho éxito quiero también presentar aquí su nombre Héctor Díaz Héctor Saludos en este caso como ves el éxito de este torneo durante después lo difícil lo fácil ha sido difícil porque no tuvimos el tiempo necesario para hacerlo quizás un poquito mejor pero entendemos que dimos el máximo y que ha sido todo un éxito es la segunda vez que metemos una cantidad de lancha como esa y la pesca ha sido buena porque el año pasado cogimos aproximadamente una tonelada también pero este año la igualamos quizá la podemos pasar lo que pasa que nos faltan botes por llegar al momento de esta entrevista y pues estamos tratando de ser lo más razonable posible aceptar lo más posible en eso te pregunto edwin como director del torneo se regularon por alguna agencia en este torneo y estuvimos regulados por life y también por la acción de pesca deportiva de puerto rico feliz quieres abundar algo a todo eso está evidente agradecimiento en el sector si como no este es bien importante que nosotros tanto el comité de pesca como nosotros ante el sector del cronáutico queremos dar las gracias a este comité que nosotros tenemos de compañeros socios de no socios este de ciudadanos que residen aquí que nos dan la mano y en un comité que de sobre 30 personas para que esto se pueda dar en éxito se necesita un equipo como ellos y ellos se han entregado totalmente llevamos más de dos meses día a día bregando con esto gracias como doro por estar aquí en pesca deportiva edwin calderón algunas palabras y agradecimiento el agradecimiento pues a la gente que nos ayudó que estuvo cobrándonos y ustedes a pesca deportiva de verdad que espero que gracias mucho éxito gracias igual y ya saben mi gente que vamos a seguir grabando todos estos eventos aquí exclusivamente en el náutico de guayama así que seguimos con más de pesca deportiva de ver cano precision tool hacemos todo tipo de trabajo doblamos soldamos cortamos y trabajamos todo tipo de material como metal piedra acrílico aluminio topes para counter y mucho más trabajamos con lo último en la tecnología la máquina water jet hacemos todo tipo de trofeo y mucho más ubicados en la carretera 31 interior juntos puerto rico llámanos al 7 8 7 7 3 4 70 0 4 6 30 0 4 5 3 cano precision tool servicio rapidez calidad y precisión mp solucion o bertan trabajamos coaching el sistema de enfriamiento al agua mar en el motor principal diésel aire acondicionado marino planta eléctrica marina y mucho más utilizamos el producto track barnacle buster y es seguro no tóxico biodecadable y de movedor de sal mineral brindando más potencia para tu motor marino servicio a toda la isla y a la industria llámanos al 7 8 7 4 4 7 6 6 28 en ti solucion o bertan botes y veleros punto com venta de botes nuevos como rical y strike ya 6 4 9 8 9 39 6 4 9 8 9 39 botes y veleros punto com amigos de la pesca deportiva seguimos aquí en el programa que te ofrece información muy valiosa de pescadores y nos encontramos velar en otro de el comodoro del náutico de guayama felix ortiz bienvenido a pesca deportiva tv su nombre mi nombre es alberto dominguez pero todo el mundo me conoce volverte dominguez de guayama cuéntanos el cuarto ha sido tu experiencia bueno esto está deporte lo vengo practicando desde que era muy pequeño con mi padre comenzamos desde que estaba el club náutico de aguirre lo que era la central azucarera de aguirre ya había un club náutico allí había unos grupos de amigos de mi padre y yo participaba de muy pequeñito con ellos y esto pues prácticamente llevo en este deporte toda mi vida pero la pesca que nos envuelve hoy donde estamos aquí ahora mismo participando este torneo en el club náutico de guayama en la pesca del peto la cual llevo practicando más o menos desde que tenía 11 o 12 años o sea tengo como 48 casi 50 años en este deporte en esta vida que es una vida y esto desde el primero que capturé con mi padre quede flechado grabado con la pesca del peto que es una de las pescas más interesantes pero más trabajosa que hay cuando la comparamos con otros tipos de pesca cuéntanos a todos los televidentes de pesca deportiva que nos ven saliste un día de pesca con varios amigos y cuál fue el resultado bueno salimos de pesca siempre vamos preparado para para el mayor de los retos esto no 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 vamos a pescar improvisando como te mencioné llevo muchos años en la pesca y tú no sabes improvisar al mar tú sales preparado a hacer el éxito en la pesca y no tener ningún contratiempo ni problema salimos ese día tres amigos todos amigos y yo salimos a la pesca de los petos en los grapplers banco la corona como la conocemos eso quedan entre patillas y maunabo un banco que hay allá afuera y esto habíamos capturado primero un peto mediano o pequeño como de 40 libras y de momento salió una de las cañas a velocidad y para sorpresa nuestra cuando lo acercamos que lo vimos a media agua el tamaño del pez de inmediato conocíamos y sabíamos que era un ejemplar digno de admirar y cuando lo abordamos que lo metimos adentro yo le dije a los muchachos este pez pasa de 95 a 100 libras fácil pues había tenido experiencia ya anteriormente haber capturado dos en un mismo día uno 93 libras otro 92 y sabía por dónde andaba en esto y esto pues cuando llegamos a puerto lo pesamos acá en guayama y definitivamente dio 104 libras fue el peso de ese peto que atrapamos ese día guau mi gente y mi respeto verdad al doctor berti domíguez gracias por estar aquí en pesca deportiva tv y amigos un ejemplo de los verdaderos pescadores que hay que recalcar aquí en puerto rico y en todo el mundo de que si se puede y continuar a pescando continuó pescando aunque siempre había dicho que el día que capturar un peto de 100 libras o más me quitaba me retiraba como pescador pero no es posible no es completamente imposible continúa continuó así que hay que estar pendiente por si captura algo de más de 104 bueno lo continuar intentando tu cuenta seguro siempre salgo preparado no solamente para el de 104 para siempre salgo preparado para lo mayor de los retos para el mayor de los retos en la pesca deportiva y pues llevo muchos años en esto lo que le puedo decir a los jóvenes que estén empezando en esto de lo que se trata es de preguntar a escuchar seguir recomendaciones y perseverar el que persevera triunfa en todos a los clones de la vida y en la pesca eso es así también y ser organizado organizarse y perseverar y tendrán éxito pero lo verán los jóvenes eso vale mucho gracias a todos verdad por estar aquí presente en el programa y por la información así que seguimos con más de pesca deportiva tv y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Búscanos en Facebook a través de Pesca Deportiva TV, danos like y sintonizanos todos los miércoles a las 7 de la noche por aquí por Guapa 2 Deportes. Será hasta la próxima, así que mi nombre es Fernando Barrios y esto es Pesca Deportiva TV. ¡Suscríbete!